A mí el taller, bueno, yo era un viaje que tenía muchísimas ganas de hacer, ¿vale? No solo el viaje físico, sino también el viaje interno, ¿vale? Entonces el taller me ha parecido que sobre todo nos aporta mucha luz, mucha seguridad. Yo de hecho estoy aquí porque tengo muchísimo miedo a hablar en público y creo que me ha venido muy bien hacer el taller porque precisamente para eso creo que es la aromaterapia, es transformar y estoy aquí por eso porque he dicho, venga, sé valiente y habla y di lo que piensas. Entonces para mí eso es maravilloso y eso es lo que yo quiero a mis clientas en mi centro, transmitirles. Yo por recomendación de Idili, el maestro, primero lo voy a experimentar yo, ¿vale? Porque yo pienso que lo mejor para transmitir algo siempre es vivirlo. Entonces yo ahora voy a estar trabajándolo y seguramente cuando termine empezaré la primera, hacer los talleres. Creo que nosotras hasta es necesario que hagamos esto con nuestras clientas porque les transmitimos muchísimo amor y se puede ayudar mucho a mucha gente. La formación me ha parecido, a ver, la parte de ventas un poquito corta, ¿vale? Porque sí que creo que la parte de ventas hay que ampliarla un poco más, ¿vale? Porque te quedas con algunas dudas. La parte de empoderamiento me ha parecido maravillosa. Hemos llorado, hemos reído, hemos bailado y ha sido precioso. Y sobre todo también por la gente. O sea, me llevo mucho amor de la gente y, bueno, estoy un poco nerviosa. Pero vamos, ha sido precioso. Quiero volver. Gracias. 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 Gracias.